Bueno, ¿cómo está el tema con el Barcelona? Ayer habló Ronald Koeman y hoy ha sido el turno de Víctor Fon y los dos para rajar. El señor Koeman ya lo conocemos, ¿vale? Al gran entrenador Koeman ya lo conocemos. Sabemos que está muy ardido desde que lo echaron del Barça y lo único que hace es soltar tontería tras tontería para intentar desestabilizar al club, al que en teoría es su equipo, ¿no? Pero bueno, lo de Koeman no me sorprende porque lo lleva haciendo desde que el Barcelona lo echó. Literalmente lo lleva haciendo desde que el Barcelona lo echó y tirando piedras en el camino, pero bueno, es un señor que ya no lo escucha a nadie. Y lo buen entrenador o mal entrenador que es Koeman, que es un entrenador lamentable, lo demuestra, no solo lo digo yo como aficionado del Barcelona, sino también que pregunten también a los aficionados del Valencia qué les parece Ronald Koeman como entrenador, ¿no? Pero lo demuestra que desde que está sin contrato, desde que está libre en el paro, no hay ningún equipo que lo haya querido fichar. O sea, ninguno. Sigue ahí, sigue jugando al golf porque no hay nadie que lo quiera. No ha sonado para absolutamente ningún gran equipo, pero para ninguno, ¿vale? O sea, lo que tendría que pensar Koeman es cómo puede ser que yo siendo tan buen entrenador, no haya ningún equipo que me quiera. Eso es lo que Koeman tendría que pensar, pero parece que no quiere pensarlo, ¿no? Pero que yo quería hablar de Víctor Fon, ¿vale? Del boca chanclas de Víctor Fon, que ha dicho para mí dos frases lapidarias, ¿vale? Hoy ha salido a hablar Víctor Fon. Víctor Fon es el que era el que quería ser presidente del Barça, pero al final ganó Joan Laporta. No estaban Víctor Fon, Tony Freix hay Joan Laporta. Dijo que no iba a hacer oposición, que iba a hacerlo todo por el club. Y hoy ha salido a rajar de Laporta y de la gestión, ¿no? Y ha dicho, literalmente, que si él fuera presidente, hubiera renovado a Leo Messi, hubiera conseguido renovar a Leo Messi. Ha dicho esto y ha dicho también, atención, ¿eh? Que hubiera renovado a Leo Messi y que ya tendría al club saneado. Es un genio. Es un genio de las finanzas. O sea, Joan Laporta lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal, pero no pudo renovar a Leo Messi. Y tampoco también pudo quitarse a Griezmann. O sea, los dos salarios más grandes de la plantilla no los tiene. Y aún así, a día de hoy, el Barça económicamente no está bien. O sea, aún no está saneado. Y Víctor Fon, no solo hubiera tenido al club saneado a día de hoy, sino que encima hubiera podido renovar a Leo Messi. Hay que darle la enhorabuena a este muchacho. Este hombre, aparte de ser un vendehumos, porque es un vendehumos, pero de los más grandes, porque tú puedes criticar la gestión de Laporta y no pasa absolutamente nada, pero no puedes vender humo y no puedes pensar que el dinero cae del árbol. O sea, no puede ser que tú hubieras gastado más dinero y encima hubieras tenido al club saneado, ¿vale? Porque eso no se lo cree nadie. ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Cómo hubiera hecho eso? Pero es que no solo eso, sino que además, lo que dijo Víctor Fon antes de las elecciones fue Messi es un activo relevante, pero si no está, no se acaba el mundo. O sea, cuando él iba a ser candidato a presidente, probablemente dio a entender que seguramente se tendría que echar a Messi. Pero ahora que no es presidente, ahora que no lo es, él hubiera podido renovar a Messi y hubiera saneado al club. ¡Qué bocazas! ¡Qué bocazas! A mí lo que me demuestra esto, esta falta de, no sé, de toda ética, porque qué fácil es hablar desde fuera, ¿no? Qué fácil es hablar... Bueno, en las sombras yo hubiera hecho esto, yo hubiera fichado a Ronaldinho, yo hubiera fichado a Vinicius y hubiera ganado tres Champions consecutivas. Yo lo hubiera hecho como presidente, Víctor Fon hubiera hecho eso. Ahora lo dice desde fuera. Habría que ver qué dice si fuera presidente del Barcelona. Estoy seguro que Messi no hubiera podido renovar y que, y viendo estas declaraciones, o sea, estoy muy contento de que no sea presidente del Barcelona. Muy contento. Porque no se puede vender el humo así. No se puede vender humo de esta manera como este señor ha vendido. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que dice este hombre. Ha hablado de muchas más cosas, ¿vale? Para mí, lo único que tiene un poco de sentido de lo que ha dicho es que él no renovaría a Dembélé porque, bueno, por lo que ha hecho por el Barcelona, que no ha sido propio. Es lo único en lo que estoy de acuerdo. Que no renovaría a Dembélé. Lo único. En el resto, en el resto de todo lo que ha dicho ha sido atacar, por atacar, por creerse relevante, por creer que es alguien en el Barça cuando no es nadie. Es alguien que ha querido ser presidente y no lo han votado. Ya está. Es lo único que es Víctor Fon en el Barcelona. Pero él se atreve a decir que con su proyecto, que todo está improvisado, ¿cómo no iba a estar improvisado? ¿Tú sabías la deuda que tenía el Barcelona? ¿Y tú con tu plan, tú con tu plan, hubieras podido renovar a Messi cobrando un pastizal y hubieras podido sanear al club? ¿Sí? ¿Cómo lo hubieras hecho? Y dice, quitándole un 10% a la plantilla. Esa es su solución. Reducir un 10% los salarios de la plantilla, ya está. Es lo único que ha dicho. No ha dicho nada más. Porque ha dicho que lo que va a hacer el Barça era hipotecar al club. ¿Y cómo lo hubiera hecho él? Él igual se piensa que el dinero cae de los árboles, él lo va cogiendo así poco a poco, es una máquina de coger dinero, y entonces el Barça se sanea. Eso es lo que este señor se piensa. Y empieza Koeman, Víctor Fon, y todo esto lo aprovechan los periodistas que son tan del Barça, tipo Marsal Lorente, este tipo de periodistas, como los diarios, incluso el Sport, muchos periodistas del Sport, del mundo deportivo, sobre todo del mundo deportivo, que son muy del Barça y aprovechan cualquier excusa, cualquier tipo de declaración que no tiene ningún sentido para atacar al Barcelona. Estos periodistas tan culés y tan del Barça, estos son los que hay que intentar evitar a toda costa. Pues cuando habla Víctor Fon, salen a la palestra, o sea, salen en defensa de Víctor Fon. Ahí es un como, ojo, cuidado, red flag, como dicen, no podemos que este hombre sea presidente, ¿vale? Porque este hombre ha salido parece que por orden de Pedrerol. Pedrerol fue el que dijo, tendría que salir Víctor Fon a hablar, y él le ha hecho caso a Pedrerol, al más culé de todos, a Josep Pedrerol, ¿eh? Madre mía. Pedrerol, Marsal, Lorente, los que le hicieron la entrevista, el Canut que le hizo la entrevista al Koeman, a la mínima que puede, aprovecha para atacar al Barcelona. Todos estos, si quieren a Víctor Fon, significa que Víctor Fon no tiene que ser nunca presidente del Barcelona. ¡Nunca! ¡Nunca! La gente puede pensar que Laporta lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero imaginaos si este tío estuviera al mando del Barça. ¡Madre mía! O si Toni Freysia estuviera al mando del Barça cuando ha sido el artífice junto con Rossell y con Bartomeu, porque Freysia estaba ahí, ¿eh? En la mayoría de decisiones estaba ahí Freysia. Imaginaros si hubiera continuado Freysia. ¡Madre mía! Estos que tanto hablan, este mismo que tanto habla de que van a vender al Barça y que va a dejar de ser de los socios, con este tipo de presidentes, el Barça ya no sería de los socios. En fin, hay muy poco fútbol, muy, muy, muy poco fútbol, pero, por eso no estoy haciendo vídeos, porque realmente no hay nada. Pero en estos próximos días, en estos tres o cuatro días, vais a ver un montón de movimientos en la Liga Española, ¿vale? Ya no solo del Barça, sino también del Sevilla, de un montón de equipos, porque tienen que cuadrar el presupuesto para el 30 de junio, ¿vale? Tienen que cuadrar el presupuesto para el 30 de junio, para el Fair Play financiero del año que viene. Entonces, muchos de los equipos de la Liga Española van a tener que vender a jugadores. Y vais a ver un montón de movimientos en estos últimos tres días. Va a aparecer el cierre del mercado de fichajes. Ya veréis, va a aparecer el cierre del mercado de fichajes. Vamos a tener ya noticias de Dembélé, noticias de Koundé, noticias de todos este tipo de jugadores que los clubes se tienen que mover sí o sí para cuadrar el Fair Play financiero. Así que, vamos a tener muchas noticias en estos próximos días, ya que aún no hay fútbol y por eso no subo nada, no subo ningún vídeo porque no me parece absolutamente relevante, pero claro, cuando hablan esta especie de personajes como Víctor Font y como nuestro grandísimo entrenador Ronald Koeman, que como jugador fue muy bueno, pero como entrenador ha sido un boca chancla desde que llegó y sobre todo desde que se fue, ¿vale? Desde que se fue, sobre todo, claro, tengo que salir y dar mi opinión sobre estos personajes. Yo voy a ser el primero que voy a criticar a Laporta cuando crea que las cosas no las hace bien, ¿vale? Sobre todo, tengo muchas ganas de dar mi opinión sobre la renovación de Dembélé porque va a depender mucho, mucho, mucho de cómo se haga, del salario que vaya a cobrar si renueva, de si renueva o no, va a depender mucho mi opinión, o sea, me estoy guardando porque de verdad va a depender mucho de si si Dembélé se va a quedar bajándose el sueldo, si no, va a depender mucho, mucho, mucho de eso mi opinión, sobre todo de eso va a depender mi opinión. Por eso no estoy saliendo pero cuando vayan saliendo estas noticias que van a salir en los próximos días y tengo muchas ganas de saber qué va a hacer el mosquito, ya veremos qué va a hacer el mosquito, esto es un tema que, bueno, para mí es el tema del verano, ya desde lo de Mbappé que subimos que no, el tema del verano es qué va a hacer Ousmane Dembélé y sobre todo el figura de su representante, lo vamos a comentar aquí en el canal. Nos vemos en el próximo día, dejadme vosotros en los comentarios qué opináis de esta especie de gente que son en teoría culés pero salen a hablar solo mierda del Barcelona y además que viven en los mundos de Yupi a ver qué opináis vosotros de esta gente. Si os gusta este tipo de vídeos suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao.